¿Qué es el primer balance? El primer balance es que queda todo por hacer, básicamente, pero que hay mucho interés en trabajar en estos temas. Por supuesto, queda un montón de reuniones por delante, queda cómo transmitir esto a la sociedad, a los alumnos, a los profesionales en formación, que justamente esperamos que tomen la aposta y a futuro permitan que este concepto de una salud se integre en nuestra sociedad. Una tarea docente y de comunicación por delante. Sí, por supuesto. Y sobre todo, no solo docente y de comunicación hacia nuestros alumnos y a los jóvenes, sino hacia nuestros políticos también, que tienen que garantizar en alguna medida a través de sus actos que la población tenga los necesarios recursos para que este concepto de una salud sea un éxito. Porque si no tenemos agua potable, no tenemos redes cloacales, no tenemos conceptos básicos de sanidad y de condiciones de trabajo y de vida, es muy difícil que una salud pueda llegar a ser exitosa. Ustedes tienen que ayudarnos a traducir y a expresarnos con claridad y ustedes también son actores insustituibles para que la gente comprenda lo que puede hacer, que es mucho, para evitar el uso inadecuado de los antimicrobianos, que son drogas que nos han ayudado muchísimo, que han duplicado la expectativa de vida de la humanidad junto con las vacunas y junto con el agua potable y es muy importante que los protejamos porque son un bien social, pero un bien que se puede acabar. Así que con ustedes y con todos los actores tenemos mucho por hacer. ¿Qué significa la constitución de esta comisión interacadémica con tres academias integradas y profesionales de primer nivel? Es fundamental, es importantísimo poder tomar el tema de una salud en conjunto, en forma interdisciplinaria, a partir de distintas disciplinas que están abocadas al mismo problema, pero para poder trabajar en conjunto. Es un paso fundamental para avanzar en estos temas. ¿Cómo ves la proyección de la Argentina de cara a los mercados mundiales y por supuesto como proveedor de agroalimentos calificados? Yo creo que la Argentina es uno de los jugadores más importantes en la producción de alimentos en el mundo y lo puede hacer y de hecho en muchas cosas lo hace de forma sustentable. Estamos trabajando, esto no es una cosa de un día y uno se tiene que quedar dormido, sino que seguir avanzando. Vos sabés que a través de la red y con un montón de otra gente hemos trabajado como carne sustentable, un montón de otros aspectos que hacen al tema de la seguridad alimentaria y yo lo veo bien. Yo soy muy optimista, independientemente independientemente de los hay bienes políticos, me parece que acá hay un núcleo duro de gente que sabe mucho de lo que hace en las especialidades importantes que son estas de la producción de alimentos en forma sustentable y segura. Aquí tenemos Academia de Farmacia y Bioquímica, Academia de Medicina, Academia de Agronomía Veterinaria, Academia Joven de Argentina. Hay varias academias, probablemente en el futuro se incorpore la Academia de Ciencias de Córdoba también y sigamos agrandando el grupo, porque estos son conocimientos de ámbito general, esto interesa a todo el mundo, a toda la población. Por eso las academias tienen que colaborar en la elaboración de documentos, en la difusión de conocimiento en este tema para obtener mejoras en la salud pública en definitiva. Me voy muy contenta, muy entusiasmada por seguir este proyecto y creo que no solo es beneficioso para el accionar de cada uno en el día a día, sino para la comunidad. Creo que va a ser muy favorecedor para la comunidad sobre todo. No sé, como cambiar un poco el paradigma del médico con todo el saber y tal vez tratar de difundirlo y comunicarlo de una manera clara y que sirva no solo para la comunidad, para toda la sociedad en realidad. ¿Podríamos decir en síntesis que es una propuesta académica para un cambio de paradigma? Yo creo que sí, que estamos cambiando de paradigma los médicos y las médicas. de no quedarnos, por decirlo de alguna manera concreta o gráfica, detrás del escritorio. Y salir a también... No creo que sea esta sola propuesta, debe haber muchos profesionales de la salud que tengan esta dinámica en sus prácticas. Pero creo que es lo que va a favorecer la salud global, como hablábamos hoy, el hecho de conectarnos con la comunidad y entre nosotros, ¿no? Entre todos los profesionales que pueden estar relacionados con la salud humana y animal. Un nuevo servicio, en definitiva, por la salud y por la vida. Sí, es linda la frase y es lindo el concepto que queda. En realidad, sí, es... Bueno, esta es una profesión de servicio, así que sí, me gusta que lo veas así y me haces verlo a mí así también. Es un servicio para la comunidad, sí, ciertamente. Hay un nuevo rol que ustedes mismos se han autoasignado y aquí están tres academias reunidas y una nueva, Academia Joven, que se incorpora a esta propuesta innovadora y que tiene que ver con una salud y con la vida. Así es, son tres academias, Senior y una Academia Joven. Y la Academia Joven es una academia que abarca todas las ciencias y son jóvenes académicos, que son académicos hasta los 45 años nada más. Por lo tanto, ese grupo de gente nos representa a nosotros una fuerte impulso, una transfusión de energía joven que, es decir, de la combinación estamos obteniendo excelentes resultados. Tres academias, Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, de Farmacia y Bioquímica y de Medicina. Un esfuerzo compartido, profesionales de primer nivel, la experiencia nacional e internacional y proyección futuro, prepararse para el mundo que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!